Vale, Yogg-Saron o Goof Goof es una mierda si me dan Yogg-Saron me parece otra mierda Pero si me dan la misión de Yogg-Saron con Yogg-Saron Rathor se queda muy feliz Por favor, dame la misión de Yogg-Saron Si puede ser No me quedaré No me quedaré contento hasta que Rathor se saque de la misión de Yogg-Saron Con Yogg-Saron, vale Nunca Si me das este Si me das esta ahora mismo Empezamos bien Venga, ahora dame la misión tuya, vale A partir de cuántos puntos se considera el héroe alto en Battlegrounds Que como no hay una tabla de Ranked Me pierdo Yo diría que a partir de 8000 ya Entre 8000 y 9000 me parecía un héroe que está bastante bien Entre 8000 y 9000 Pues este Si viene el turno subimos Me la podía haber jugado otra vez al poder de héroe Pero no, aquí no me la juego Aquí me vienen muy bien estos dos No sé cuántas Hay una Se sabe más o menos Qué tanto por ciento de gente está en cada elo Pero Creo que a partir de 8000 o 8000 y pico Hay muy poca No hay mucha gente tampoco Voy a irme este El que compra voy a venderlo Si me dan este me puede valer Pero si iría a sacarme un esbirro Si me dan este es una cagada Si me dan el resto me la suda Vamos a hacerlo Al menos le saco un refrescar para el siguiente Bueno, podríamos haber refrescado aquí también Lo único que veo es que me dan su maldita misión También te puede tocar la misión del colega Cierto ¿Sabes qué pasa? Que en las primeras semanas Mucha gente jugaba a Sylvanas y tal Pero a Sylvanas se ha dado la cuenta La gente que a Sylvanas no es muy buena Y ya hay un héroe menos Vida triple Uff, dame la misión Por favor Vale Pues no manda la misión del Jaxaron Alguna vez me lo darán Dos elementales Cuidado con los elementales esto, tío Porque la otra La otra opción sería el gemelo Pero este de los dos elementales Me parece brutal Habría que hacer que muera un espirro Pues no me parece malo Aquí voy a usar poder de héroe No lo quería aún No lo queríamos aún Pero bueno Y un espirro, malo Tarecosa o celadora A ver La Tarecosa funciona mejor que la otra ¿Qué misión llevamos? Elementales Deberíamos centrarnos en los elementales Lo digo porque este Cae un espirro y me lo cicla Otra opción sería llevarnos este No me va a ciclar mucho Prefiero la bomba No creo que vaya a ser la partida de la Tarecosa Solo que Tan rápida Lo digo porque tenemos la misión de los elementales Chicos En otra partida para los otros Estos menos me dan moneditas Y este va a caer Estos dos los primeros Y este aquí Para arriba echando hostias Este me puede tanquear muy bien Unos cuantos turnos Echando hostias para arriba Y si me dan algún espirro Que me genere más mierda Pues me lo llevo Esta increíble está a nivel 3 No me caes No sabía que este tío Iba a ir tan flojo La monedita creo que puede ser importante Que me la vean dando tan pronto Este hay que llevárselo Pero en ese caso no ciclo En ese caso turnos Me lo llevo a pelo Y me espero Me espero Esto todo es algo Pero he hecho esto Puede que no sea grande Pero se defiende bien Vale Y esta es la última Siguiente turno ya soy Y sí que subimos Lo digo porque con esto Ya avanzo bastante En la misión Que vayan cayendo Caed malditos Y ya después La cliente que me Que me Que me rematar Él también Oye vaya Eran 12 Lo que tenía que conseguir Él no Al principio Mi misión Me lo dice Que es mejor Es que te dan Dos espirros Cada tú No es que todo Lo que te dan Dos espirros Me parece tan bueno Podemos llevarnos ya Los elementales Si vamos a salir elementales Y de momento Que este no se cicle Vender este Vale El poder de héroe De momento Que se quede Podríamos salirnos La jugada Para que este Se me hubiese ciclado Pero bueno De momento Quiero seguir avanzando En esto Lo que me molaría Es que me matas En esto Si esto En principio Creo que Cae No Pagadme aquí Cabrones Limpiadme cosas Así No quieren Limpiarme Vale Quedan cuatro En el siguiente Me lo saco Este Uno Que subir Me den lo Que me den aquí Y a este Me da un poquito Más de igual Me lo llevo a pelo A ver Me la podría jugar Pero es que esto No le voy a sacar Gran cosa Prefiero ya Incluso para Otro segundo Elemental Les voy a poner Esta vez Esta aquí Porque elementales Va a ir tocho Y puede ser Que me haga Bastante pupa Si no pongo Este el primero Segundo Esta aquí Aquí ya nos vamos A sacar la misión Casi seguro Pues que se quede Así Por ejemplo 14 para mí Y 56 para él Ya este No va a tanquear Tanto Si se le van quedando A uno Tú tienes que pegar Aquí por ejemplo Aquí Vale 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 Toma ya Pues perfecto Aquí le hemos robado Un poquito Ahora tenemos Dos Me vuelvo a ir Para arriba Ahora que meter estos Toma ya Pues ya podemos cambiar A ver Lo que debías A ver Vale Podemos aplicarle veneno A esto De momento Quitarnos este No es una opción Vamos a dejarlo así Que esto me vaya Aguantando Y de momento Me vean ciclando Puede ser que En el siguiente turno De la misión Me den un triple Y todo Si me dan veneno Se lo aplicamos Aquí Hay 14 Pero a mí Va con los Full escudo C'est bueno C'est bueno Vale Vale Very nice Aquí 7% De empatar Hoy el juego Está de mi parte Chicos Toma ya Mira que me vi Para arriba Este me viene Muy bien Voy a quitarme Ya este El poder héroe De momento Ya me la sopla Un poco Venga El tirín tegar Me vendría muy bien Tú man En ese caso Habría que jugar Este Y ciclar Este Este va a ser Muy flojito Ahora mismo Pero bueno Darle tiempo Voy a ver que tenemos Para dos triples Más en el siguiente Siguiente turno Me voy para arriba Casi seguro Vale Vale Mentales 4 Este Quiero que va a ser El que me va a ganar Ahora mismo ¿Por qué? Porque este Aunque es muy bueno Es muy Aquí es un 8-8 Hasta que no lo empieza A ciclar Solo que este Y este es súper importante Siguiente turno Me di para arriba Yo creo que igual Pero aquí ya Contra este no voy a poder No Contra este no Además tiene griseis Justo Qué putado ¿Se puede? No Es que estas Estas son Estas son Lleva a Nomi Venga Limpiadme uno Carrona Es que putado Tío La partida perfecta Hubiese molado 1-9 Full salud Nos mete Dote Vale John Worry Eres una amenaza digna de respeto Esto sí que es una mejora Joder Ya me va a robar esta La cabrona Joder Nada Ya me va a robar Es lo que hay Vale Vamos a dejarlo así Que cicla este igual Aquí me va a robar Tío Y ya está Ya si me roba Me va a reventar Posiblemente Me va metiendo Unas hostias gigantes Este primero No Este primero No puedo dejarlo Tío Que se queda así Tío Este no me va No me va a matar Vale Creo yo Pero Sí que me va Sí que me va a robar Que eso ya De por sí me jode Y lleva esto Tío ¿Cuántos vamos a levantar? 1-2-3-4 Y más ella 5 O la empezamos a ganar a esta O nos va a reventar Pero bien 7% para mí Ya lleva ese dorado Se va a sacar ahora mismo Posiblemente Esta va a ganar Lleva esto Más todos vamos a levantar Y su poder de héroe Va a ser suyo la partida Tío Gracias Y gracias por ese Que no puedo usar Este se va a ir ya fuera Vaya mierda No hay murlocs al final Este también puede venir muy bien Con este Pero ya son demasiados esbirros Que no quiero Que no quiero tener Venid Fuerza Venido Respira Y si contratas a un nuevo recluta Te haré un buen precio Voy a pensar a largo plazo Tío Lo único que este También va a elementales Si es que vamos todos A las puto elementales De los cojones Este me lo mata 43 para mí Y 16 para él Pero es que este A la larga No puede venir muy bien La cosa es que este No para estar robando el resto No Es que esta va a ser La puta ama Es que no No va a haber forma No va a haber puta forma Esto lo hará todo más interesante Fantástica jugada Veamos la recompensa Bueno Bueno, si insistes Podemos incluso sacarnos este Pero bueno Aspiramos a cosas mejores ¿Has hecho lo que debías? Elige un nuevo miembro para tu equipo Esbirro extra grande camino Los héroes deben hacer sacrificios Me da igual la posición Barro bot Lleva el varón No lleva el varón Lleva este y este 99 para nosotros Tío Es que este Al final le puedo sacar Mucho provecho Con esto Le puedo sacar Mucho Y más esto Que yo siempre sé que voy a tener elemental Es que eso es que Este sirve una opción Sí La verdad es que Este va a ser imposible Ganar cada este Vamos a ver si al menos Quedamos a ser una posición Mira Un teniente haga Very nice Dame otro Dame otro Dame otro ¿Se comió cuánto se comió esta? Se puede chicos Se puede Muy buenas matador Bienvenido Y muy buenas Fresquitos ¿Cómo estás fresquitos? ¿Cuál es tu comida favorita? Cualquier cosa que lleve Pollo Rafa es fan del pollo Yo diría que Pollo al Kiev No sé si conocéis el pollo al Kiev Pues pollo al Kiev Sería La comida favorita De Rafa Pollo al Kiev Es Pollo empanado Relleno de De especias Tío Está brutalísimo Si nunca lo habéis probado Debería ir Vamos a intentar conseguir El otro Este me va a reventar Creer Incante Si aqui es KO Los heroes deben hacer sacrificios Respira O no ya había Ernestet ¿De dónde van a ser este turno? Vamos a hacerlo así, tío Tenemos buenos esbirros Pero es que va a llevar los mejores esbirros No me mates ¿Vale? Cabrón Vale Va a sacarse el triple 100% para Rafa 96% de matarlo No pasa nada, ¿eh? Pega bien, pega bien Mierda Has pegado mal Bueno, el otro ¡Pega bien tú! ¡Pega bien tú! Chicos Lo matamos, ¿vale? Al señor de los Elementales ¡Joder! Por menos mal Lecho 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 Lo siento, colega Lecho dio un favor al resto, ¿eh? Acabo de hacer... Bueno, espérate que este va a burlo Te ha ganado este, ¿no? ¡Uh! Espérate Espérate Este cabrón Ni más otra cosa Anda Me va a matar con los venenos, tío Ya, ya, ya está Ya lo tenemos Ya está No me van a valer nada Este me da igual, tío Para que se tigren esto Solo que si ya lleva veneno va a olvidar Un posible triple Los héroes deben hacer sacrificios Elige un nuevo miembro para tu equipo Por la justicia Has hecho lo que debías Has hecho lo que debías Has hecho lo que debías Pues, tío Tenemos un asepirro bastante decente Pero contra los burlos Me van a joder, tío Tú no ibas a otra cosa Le han dado burlo Ahora, fijaos Vaya hostia Le metió a esta, tío 21-16 Lleva veneno, ¿vale? Si a esta le gano el otro Si a esta le gano el otro Lleva veneno cien por cien Por eso me voy cogiendo esta obra, tío Pero igualmente Todo el rato Ya esto no me sirve para nada Es lo mismo de siempre, tío Los burlos Debe dar algún tipo de tiro Que le de protección Al veneno Algunos espiros O algo Este no veintinueve para nosotros Pero... Si tiene unos espiros de ciclado Lleva brandona Llevará brandona Llevará todo el resto de espiros a tope Pues ya está Bueno, eso también lo hemos dicho del otro Eso también lo hemos dicho de esta Y al final a esta le hemos ganado Pero bueno Este que va con burlete a tope Y nosotros 19 daños Posiblemente nos metan Va a ser jodido ganarle a este ahora Si no me da miedo Sería intentar conseguir algún veneno O incluso para dárselo a este Y tirar de escudo Pero es que al final Y ya este se queda aquí, tío Si es que no tengo otra opción ¿Y si contratas a un nuevo recluta? La única opción que tenemos es ir a esto y a esto No hay otra Si me des enveneno Si me des enveneno Este o este, por fin Este o este Este o este No hay otra, chico, no hay otra Mira, esta aquí Este ojalá caiga aquí Nada, y ver como mi elementales caen Yo que sé, con suerte a lo mejor podemos hacer algo, pero no tiene pinta Este tiene mucha salud, pero no tiene pena de ataque Y estos puede ser que sí que limpian dos Pero es que aún así puede ser que lleven unos emperos hiper ultra tochardos, tío Me toca por eso, me toca bombiar Ya está, ya está 79 para mi me da, eh Uy, 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 uy Por favor, mátalo Este va a limpiar después Va a quitar este, tío y va a limpiar este Cuidado, cuidado que este va a ser muy satisfactorio Y se mueve, y se mueve, y se mueve, hasta luego Joder, que gusto, porque hemos metido esto, porque hemos metido el héroe limpio, porque este ha pegado muy bien, porque este y este lo han hecho todos muy bien chicos, llevamos mesas con escuditos y venenitos, pero al final el escudito en el último momento nos ha dado la partida, tío, madre mía, macho, no me lo creo, tío, ya pensaba que nos iba a ganar la TES, la TES al final no pudo, no pudo porque este le reventó el culo, porque si no a lo mejor la TES sí que no hubiese ganado, si le iba a dar dos de turno más a TES, se hubiese ciclado mal, pero lo de este tío sí que no me lo imaginaba yo, tío, llevaba la campeona dorada más el este, más también el mírmido, es que me parece sucio, pero bueno, si quiere ganar la partida tiene que hacerlo así.